¿Y por qué? No nos acostumbramos a dormir adentro Porque están de montaña Sí En la noche no escuchas ruido Mira tantas cosas, árboles Allá para ir a monte Allá milpa o qué Pero no escuchas Nada Aquí temprano viene el coyote ¿Sí? Es verdad porque me quiso cazar un jolote ¿El coyote? ¿Ya huelieron animalitos? Ajá, pero yo los tengo encerrados De los pollos en la noche Unos allí y otros allá Ah, pues están pendientes Sí El coyote cuando viene, viene calladito Callado, si no se bulla ¿Y cómo es de grande? ¿Es como chucho? Como chucho y seco Ah, de veras Si no se bulla Callado viene y aquí por qué Sentimos porque aquella chucha ¿Qué, que está allá? Sí Se queda allá cuidando Oh, y es el que Mira, ya le late, entonces ya salgo yo Sale, a ver Ajá Mira, pues todo esto oscurando No siente miedo ¡Hey! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí viene el Mero 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 Sí ¿Cómo estás? Desde que era Leo ¡Mucho gusto verte! Mucho gusto verte Sí, hombre Aquí venimos a visitar lo que le digo a ella Que un amigo que hoy en Estados Unidos Que es de Perú Es peruano Él me dijo que pues les trajera una canasta navideña Tarde ya, oye, es cuatro, tres, ¿cuánto es? Tres Feliz niño, no es la boda ¡Aaah! ¡A la madre! Mirá, le gustó, mirá Este es malo, va ¡Abusivo! No, pero el que me está contando Que ella que viene los coyotes a la noche, ¿no? Vamos a agarrar uno en la noche No, pero no se comen, va ¡Buena! Los coyotes ¡Sí! ¡No, no se comen! ¡Eh, Bartolo! ¡Bartolo! ¡Viejo! Mira, bailaste con Leo ¡A tuyo, Leo! ¿Se escuchaba hasta aquí la música, no? Ah, sí, hombre Ahí hay heladita ¿Y para el baile el viernes no durmieron? Claro Escuchaba duro ¿Cómo no ha sido mío? ¿Se escuchaba? Sí, sí Sí, va ¿Y quién le manda la canasta? Juanito, se llama él ¿Cómo está? Juanito Juanito ¡Ah, mi hermanita! Sí, 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 sí Deja pícala Pues sí Te está grabando también Hay que tener reparos No, pues le manda la canasta, Juanito Él es peruano Ajá, es peruano, es un amigo, un amigo mío Entonces, pues decidió él repartir ciertas Hay víboras, así vamos a agarradas al cerro ¿A dónde? Vamos, Nayo Así, me ha atado una puta vez ¿No le tenés miedo? Yo no Así les agarro la cabeza y les agarro la cola ¿Cuándo vamos? Le quito el chin-chin con la trompa ¿Cascabele? Sí, sí Va a agarrarme la boca Es pajero Es pajero ¿Cómo las agarras? ¿Cómo las agarras? Las agarro aquí Le quito el chin-chin Y no te muerden Y no te muerden No, y las tiras así se van Y el chin-chin No, pero el chin-chin no lo guardo Para valorar el aire No, ¿en serio? En serio ¿Cuándo vamos? Bájame ya el volumen de eso Pues discúlpame ¿Cuándo? ¿Quieres ver ese cerro? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver